Bienvenidos a este curso en línea masivo y abierto que dedicamos a los encofrados y las cimbras utilizados tanto en edificación, ingeniería civil o industria de la prefabricación. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático de Ingeniería de la Construcción en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. En esta presentación os voy a contar brevemente en qué consiste el curso, qué es lo que vais a aprender y cuál va a ser su funcionamiento. Como tendréis ocasión de comprobar el curso se adapta a vuestro ritmo de trabajo. El curso se ha estructurado de forma que en función de vuestras necesidades podáis profundizar en aquello que más os interese. No sólo tendréis vídeos explicativos sino imágenes, texto y referencias a documentos de interés. Además, hemos incluido enlaces a páginas de internet donde podréis ampliar aquellas cuestiones que os sean más útiles. Ya os adelanto que no se necesita ningún conocimiento previo para realizar el curso. Está pensado para que cualquier estudiante o profesional de la rama de la construcción pueda realizarlo sin ningún problema. En caso de dudas tenéis un foro de debate y consulta para comentar y resolver estas dudas. al finalizar el curso deberéis ser capaces de comprender la utilidad y las limitaciones de las estructuras auxiliares, encofrados y cimbras, en la construcción de obras civiles y de edificación. Además, deberéis ser capaces de evaluar y seleccionar el mejor tipo de encofrado y cimbra necesario para una construcción en unas condiciones determinadas, considerando la economía y la seguridad. El curso, como podéis ver, se ha estructurado de forma modular. En el esquema veis que tenemos cuatro módulos y una evaluación final del curso. Con carácter general, el contenido de cada módulo está pensado para una semana de trabajo. A su vez, cada módulo consta de cuatro secuencias, que sería la unidad de trabajo diaria. Cada una de las secuencias consta de dos o tres lecciones, que es la unidad básica de aprendizaje. Al final de cada una de las lecciones se plantea una pregunta tipo test de refuerzo cuyo objetivo es consolidar lo aprendido. Además, cada módulo termina con un ejercicio de evaluación. ¿Cómo funciona la evaluación? La evaluación planteada tiene como objetivo reforzar lo aprendido y servir, a su vez, de aprendizaje. Las preguntas incorrectas no restan puntos. Además, se da una segunda oportunidad para responder en el caso de que no se haya acertado la pregunta. Con estas condiciones, el curso se dará por aprobado con una calificación final de siete puntos sobre diez. Si hacéis números, veréis que no es nada complicado llegar a esa nota. Tal y como os he adelantado, todas las preguntas son tipo test con cuatro opciones, de las cuales siempre una es válida. Al final de cada lección hay una pregunta de refuerzo. El conjunto de todas las preguntas que se hacen tras una lección tienen un peso del veinticinco por cien en la nota final. Al finalizar cada uno de los módulos tenéis un conjunto de preguntas, también tipo test, que suponen el treinta y cinco por cien de la nota. Por último, al finalizar todos los módulos, se plantea una evaluación de curso de unas veinticinco preguntas tipo test que pesan el cuarenta por cien de la nota final. Esto es el contenido del curso. Brevemente, son cuatro módulos. En el primero, es una introducción a los encofrados y empuje del hormigón fresco. En el segundo módulo, se hablará de la tipología de encofrados en edificación y encofrados especiales en ingeniería civil. En el módulo tres, se hablará del cimbrado y descimbrado de plantas sucesivas y cimbras tubulares de puentes. Y en el último módulo, se hablará de cimbras especiales de construcción de puentes autolanzables, lanzadores de vigas, autoportantes, etc. ¿Qué recomendaciones os podría dar para que llevéis el curso de forma adecuada? En primer lugar, encontrad cada día una hora libre, sin interrupciones, para cada una de las secuencias de aprendizaje. En segundo lugar, leed detenidamente los contenidos de cada lección, realizar esquemas, anotar datos de interés, guardar los documentos y los enlaces, buscad por internet, en libros, catálogos, etc. En tercer lugar, escuchad con atención los vídeos explicativos y los complementarios, de ellos también se extraen preguntas. En cuarto lugar, repasad todos los días las notas de lecciones anteriores, intentad memorizar lo importante. Además, deberíais relacionar lo que aprendáis con la realidad de vuestra profesión, buscar aplicaciones. Y por último, tener curiosidad por todo y preguntar siempre aquello que no entendáis. Adelante con el curso. Adelante con el curso. Adelante con el curso. El curso. Gracias.